Me siento en casa, súper acompañada de un dominicano que ha sido muy exitoso en su trayectoria como productor de televisión y muchas cosas más que él abarca dentro de su carrera que ya nos contará, Abel Rodríguez, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, me siento muy bendecido y afortunado de estar aquí esta noche en esta gran obra, éxito, súper exitosa y de tener la oportunidad también de compartir contigo también, Lacey González, para tu programa RadioTVLaz.com. Abel es terrible. Señores, déjenme contarles que Abel, para los que no saben, productor del programa de televisión El Can... El Can TV Show. El Can TV Show en Super Canal, para que todos sigan el programa de televisión y yo quiero que tú me cuentes qué te pareció la obra teatral que hoy estamos viendo y fuimos partícipes como invitados en La sospecha de William Colmenares. ¿Cuál fue tu punto de vista? Todo un éxito, gracias a Dios. Este es el resultado del duro trabajo, del sacrificio, del empeño. Yo visité la escuela en Queens y vi el esfuerzo, la verdad, el sacrificio de los jóvenes durante seis meses y la verdad que este es el resultado éxito. Bueno, pues como ya ustedes pueden ver, se está haciendo un gran esfuerzo en proyectar el talento latino a nivel internacional y yo quiero que tú me cuentes, Abel, dentro de ese esfuerzo que se está haciendo, ¿qué tú tienes en planes? ¿Cuáles son tus proyectos para seguir proyectando este talento latino? Gracias. Bueno, actualmente tenemos un programa de televisión, una revista semanal, un programa alegre, sano, divertido para toda la familia, nos manejamos por esa línea que se transmite todos los domingos a la una por Super Canal Caribe. En base también somos productores de eventos, inclusive recientemente reconocimos el trabajo, bajo la trayectoria de William Colmenares y Eduardo Serrano, recientemente hace un mes y de agosto 16 tenemos otro evento donde vamos a reconocer también grandes personalidades, pero antes vamos a desarrollar una escuela que ya está todo en planes, tenemos ya el local, la escuela Colmenares Production de Canelo, mi hermano Marcos Canedo y también William Colmenares nos asociamos para traer esta escuela al estado de New Jersey. Ya eso está en plan, es muy pronto una rueda de prensa para dar más informaciones, es decir que vamos a sumar muchos jóvenes más para ver si podemos realizar el mismo éxito que se dio esta noche aquí en La Sospecha, en este teatro de Queens. Pero yo me siento sumamente agradecida de poder obtener esta primicia de parte tuya y además de eso para nuestros actores en proceso y los nuevos actores del futuro, por favor tomen en cuenta que este nuevo proyecto va a salir a flote en New Jersey. ¿Me lo repites por favor? ¿Cómo es el nombre de la academia para que todos lo tomen en cuenta? Colmenares Production, estamos ya de la mano con Boruga Production que es el servidor y también lo invito también, como otra parte que hago también, no te comenté que también soy presentador artístico, mañana un gran homenaje a ese gran artista, vamos aquí a Anthony, estará a cargo en la voz de Anthony Álvarez, ese gran actor dominicano, ya ustedes lo han visto en Telemundo. El sábado estaremos presentando a Giovanni Polanco, el mambólogo, frente a Urbanda, eso se llama el Palé Típico, y el domingo, el Día de las Madres, todo el mundo gratis, Ramón Orlando, en Anais Lounge, la grandota de Passage, New Jersey, 52 Garden Street, en Passage, New Jersey. Te invito a este servidor, Abel Rodríguez. Tú eres toda una caja de sorpresas, yo quiero ser como tú algún día, porque, wow, increíble señores, pero estén atentos a todas las actividades para que puedan participar y disfrutar su semana en cada una de las actividades que se están dando en todas las áreas del talento latino, ya sea como actores de cine, actores de obras teatrales, cantantes, con Abel Production. Correcto. Mira que me gusta mucho, me desenvuelve. ¿Qué te parece si te hacemos una invitación al Cante de Show? Y posiblemente te doy un papel y te digo, filma aquí, eres bella, y te quedas con nosotros en el Cante de Show. Señores, hago como hacen en Nuestra Belleza Latina. No, señores, súper encantada. Abel, bueno, quiero que me des tus redes sociales para que todos podamos seguir tu trayectoria. El Cante de Show, ahí lo pone el Cante de Show, y personalmente, Abel Rodríguez, Cante de. Así que ubíquenme ahí personal, que ahí yo comparto con todo el mundo, Abel Rodríguez y el Cante de Show, ya lo sabes. Tu revista semanal, todos los domingos a la una, por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Desde Queen Theatre, Queens, New York, Jamie González reportó.